Ganyama Ganyama You got a la barquilla Nicky, yeah Nicky I know you feeling freaky Quiere de me la sapones Tiki yiki 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 Soy un perezo, yo go, mini quickie Traigo paleta, en bicicleta Ya todos los tigres van saliendo en calcleta Traigo paleta, tengo una meta Vine a matar calor, yo soy la que completa Licky, liky, 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 bam, 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 yeah Woo! Bam, 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 yeah Bien, mano, a usted a la placa Bam, 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 yeah Bam, 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 yeah Bam, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!